Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que nunca se ha tratado en este espacio y que creo que es importante y que preocupa mucho a las familias, a los padres y madres, porque ven como sus hijos que a veces están pasando más tiempo en las redes sociales o delante de un ordenador del teléfono móvil, pues viendo diferentes aplicaciones conectados a YouTube y dicen, joder, pero pierden mucho tiempo ahí en vez de dedicarse a otras cosas, me preocupa, ¿qué salida tiene esto? Así que hemos conseguido a tres personas que gracias a las redes sociales hoy han conseguido un reconocimiento, incluso están viviendo de cosas que a ellos les gusta y les apasiona y que nos pueden hablar de los beneficios, que está claro que en su caso han sido beneficios en las redes sociales, pero que todo tiene también su parte negativa y no todo es un cuento de hadas. Así que vamos a presentar a los tres que nos acompañan en el día de hoy, en primer lugar, a una persona que tiene 777.000 seguidores en Instagram, esto es dos veces Vigo, para poner un ejemplo, o por ejemplo, 454.000 seguidores en Facebook. Es un escritor más conocido como Defrets, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludamos ahora a una persona que está cerca de Defrets, son seguidores en Instagram, tiene 674.000, es ilustradora y fotógrafa, conocida como María V, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último tenemos a una azafata de profesión que lo dejó todo para dedicarse al 100% a las redes sociales y parece que le va bien. Tiene más de 1.100.000 suscriptores en su canal de YouTube y también 576.000 seguidores en Instagram. Fati Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, pues una vez que os he presentado y he dado estas cifras que alguno le puede marear, os quería preguntar en primer lugar a cada uno, y si queréis por el orden en que os he presentado, pues un poco cómo empezó vuestra experiencia en las redes sociales y lo que os ha dado de beneficio para tener tantos seguidores y dedicaros a cosas que os gustan. Así que venga, Defrets, empezamos contigo. Bueno, yo la verdad que empecé a escribir primero en Twitter y nada, lo hacía por hobby. Esto te hablo del año, pues no sé, 2012, 2013, por ahí más o menos. Y nada, empecé a compartir frases, empecé a compartir textos que escribía y bueno, tampoco le daba yo más importancia. La verdad que la cosa fue muy poco a poco. La gente empezó a seguirme, pero ya te digo, muy despacito. Y nada, simplemente me lo pasaba bien. En Twitter de aquellas era una red social que era bastante divertida, ahora ya la verdad que no tanto. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, fue todo una semi-escalada en mi caso. Llegó una oportunidad de sacar un libro con una editorial muy pequeñita. Y a partir de ahí, pues fue todo crecimiento. La verdad que el primer libro hizo un pequeño boom poquito a poco y las redes empezaron a crecer. Y a partir de ahí, pues ha sido todo en ascenso. ¿Y nueve libros que tienes ya publicados? Sí, la verdad que el tiempo ha ido pasando. Casi no me he dado cuenta. Desde el 2014 que entregué el primero hasta hoy, pues ya van nueve. Y la verdad que no me puedo quejar. La verdad que quizá hubo un punto ahí hace un par de años que fue un punto muy, muy alto. Y ahora, bueno, he conseguido una cosa que quería también, que era un poquito de estabilidad en el tema de los libros. Los libros van bien, funcionan, pero ya no es la locura de hace un par de años. Y me permite estar más tranquilo también. ¿Y vives ya exclusivamente solo de escribir ahora? Sí, sí, sí. Ahora mismo sí. María, ¿cómo fue tu caso con las redes sociales? ¿Cómo fueron tus inicios y hasta dónde has llegado para tener tantos seguidores en Instagram? Bueno, en mi caso empecé un poquito más tarde. En este caso yo empecé en Instagram y realmente esa es la única red social a la que le presto más atención. Yo empecé teniendo la red social, pues como empezamos todos, para subir fotos con mis amigos. Son mi familia y mis perros. Pero luego pues empecé a subir mis dibujos y les empezó a gustar a la gente. Y nada, sí, también poquito a poco hubo ahí un momento en el que tuve un crecimiento muy grande de repente. Y luego pues me fui estabilitando. Y poquito más. O sea, así surgió. Yo solo me dedico a Instagram, la verdad. Desde las otras redes sociales soy muy pez. ¿Para qué te ha servido Instagram en este caso? Te ha dado parte de tantos seguidores, porque también muchos contactos, para incluso sacar un libro que también has sacado en tu caso. Sí, o sea, a mí me ha servido para ponerme en contacto con empresas, editoriales, cosa que antes el sector de la ilustración era bastante complicado. Llegar a publicar un libro ahora, pues está más fácil. Gracias a las redes sociales y a la fácil comunicación que eso te aporta. Fati, en tu caso, que lo decía al inicio de la presentación, tú eras azafata, pero he visto un filón en las redes sociales y ahora mismo ya vives exclusivamente de ellas. Sí, efectivamente. Yo no me esperaba para nada este mundo. De hecho, lo desconocía completamente. Y a día de hoy pues me dedico única y exclusivamente a esto. Yo empecé con mi expareja, no sabía nada de esto y no quería yo abrirme un canal ni de broma. Yo me dedico a YouTube, esa plataforma que más exploto, pero en verdad intento tocar todos los palos. El crecimiento más fuerte fue cuando empezamos con un contenido de bromas entre nosotros. La gente era como que compartíamos el día a día y nos cedía mucho y pues a día de hoy he seguido mi camino yo solita y aquí estamos. ¿Cómo se llega a tener más de un millón de suscriptores en YouTube? ¿Cuál es el secreto del éxito? Pues mira, sinceramente no sabría decírtelo. Yo es que soy como todo lo que me va viniendo lo voy disfrutando. No hay nada concretamente que te diga he hecho esto para tener esto. Yo me muestro tal y como soy, intento ser lo más transparente con el público y yo creo que es excepcional mostrarte siendo tú y tener esa esencia. Bueno, una vez que ya os hemos conocido a todos, por si alguien nos colocaba y ahora ya la audiencia perfectamente os tiene ubicados, quería preguntaros, muy bien las redes sociales, pero alguna parte negativa entiendo que os ha tenido que traer en la vida. ¿Puedes contarme algún ejemplo de sobre todo cómo gestionáis también el tiempo con las redes sociales y si también os puede llevar en algunos casos a algún tipo de disgusto? Aquí ya dejo libertad para que el primero o la primera que quiera hablar. Bueno, yo la verdad que, a ver, no me voy a quejar, porque evidentemente las redes me han dado muchísimo, muchísimas cosas. Sin duda no tendría libros sin las redes sociales, pero es cierto que, bueno, pues que tiene sus puntos negativos, pero como todo, ¿no? O sea, cualquier gente, cualquier persona que sea medianamente conocida, pues en redes recibirá mil, mil, mil cincuenta historias malas, mil cincuenta historias buenas y es lo que tiene. Es cierto que a veces te llevas a algún disgusto. Yo sí que es cierto que al principio, pues cuando recibía alguna cosa mala, chunga, entre comillas, pues la verdad que no era capaz de asimilarlo bien porque, bueno, era más chavalito, no sabía, tenía un primer libro y no entendía por qué había gente que venía a decir X o Y. Pero, bueno, con el paso del tiempo lo vas asimilando, sabes que forma parte de todo esto y, bueno, no hay nada más que continuar e intentar hacer las cosas lo mejor posible y con que estés contento tú con lo que haces es suficiente. María. Bueno, yo en mi caso las cuestiones negativas las enfoco más no a la crítica o al recibir mensajes, sino a lo mejor. Al uso indebido del contenido que tú haces, a la apropiación, a la copia, al plagio, a todas esas cosas que al principio sí que me aceptaba muchísimo y luchar contra eso es muy complicado. Bueno, la pelea está casi perdida desde un principio, vale. Pero sí que para mí el lado negativo es ese, el uso indebido de tu trabajo porque, claro, tú lo expones ahí y la gente lo utiliza como le da la gana. Y luego también me parece interesante un lado negativo que he llegado a tocar en algunos puntos que es la presión de como mantenerte ahí, o sea, es un poco complicado mantener la línea. Y pues no castigarte por perder seguidores o no le gustará mi trabajo ya o yo no sé, ese tipo de cuestiones. ¿Fati? Yo, a ver, en mi mayoría mi público es masculino. Yo, bueno, no me digas por qué, pero la verdad es que mi público es masculino y en verdad yo sufro bastantes críticas. Creo realmente que en el mundillo en el que yo me muevo, me refiero más concretamente a Twitch, YouTube, que es como gente más gay, pero por así decirlo, es como que está un poco más capado. A mí me cuesta más que mi público acepte el tipo de contenido que yo hago. No quiero hacer ningún llamamiento ni alardear ni decir nada de, oh, vamos a alzar el feminismo. Pero sí que para mí, personalmente, me parece un poco más complicado evolucionar y crecer haciendo el contenido que a mí me gusta, porque no considero que vaya a hacer algo porque le gusta a los demás, sino porque yo me sienta cómoda haciéndolo. Y a mí yo he sido punto de muchas críticas, muchas, muchas, incluso de llegar a escribir un libro, porque yo también tengo un libro hablando de mi experiencia mental, de mi paso por el instituto, que también fue complicado. Y de llegar a la gente a decirme que si yo estaba intentando utilizar ese tema para ganar dinero, cuando lo único que intentaba era ayudar a toda la gente que había sufrido como yo. Tenemos en este debate a dos mujeres y se habla de que las redes sociales son un poco reflejo de la sociedad y que saca lo peor de cada uno. Entiendo que por vuestra condición habéis tenido un tipo de acoso en el sentido de comentarios machistas. Es algo que tenéis que aguantar en el día a día y sobre todo cómo se llega a soportar, porque llegará un momento que alguien tiene que explotar. No sé si es difícil también mantener ese control, porque como también sois personas públicas, a veces saltar contra algo os puede venir en contra. Sí, bueno, yo no sé María por su parte, pero yo desde luego sí, ya te digo que además mi público es bastante jovencito y es como que se van en torno detrás de la pantalla. Yo intento llevarlo lo mejor que puedo, al principio sí que es verdad que me costó, porque era como asimilar demasiado todo el golpe. Pero a día de hoy yo creo que te haces inmune. Es como, bueno, yo hago lo que me gusta, soy feliz, sé que hay un porcentaje de gente que le gusta y que está ahí realmente por mí. Y las demás personas, pues al igual que aparece el comentario y lo haga escrito, es tan fácil como borrarlo. Y al final ya te digo, yo me inmunicé. Al principio te afectan, pero te haces, te haces a todo. Yo ya me he hecho. María, ¿en tu caso? A mí, en mi caso, pues, a ver, no recibo tantos comentarios, quizás porque pongo menos mi persona, sino mi trabajo, pero bueno, es que tampoco le has dado mucho caso, la verdad. Es que me entra por un oído y me sale por el otro y no entro en, me parece malgastar la energía. O sea, que lo tenéis bien mentalizado, lo veo bien controlado. Defred, ¿tu caso será distinto? No recibirás seguro qué tipo de comentarios como ellas, pero también recibirás alguna amenaza, ya decías antes, ¿no? Es un tipo violenta, a lo mejor. Bueno, hay de todo, la verdad, pero es lo que dicen ellas también. La verdad que al principio te lo tomas de una forma, pero luego pues ya aprendes a llevarlo, a asimilarlo. La verdad que no, es que no merece mucho la pena perder el tiempo en eso. Al principio, alguna vez intenté incluso, ¿cómo decirlo? Pues, explicarlo o intentar darle mi opinión a alguna persona en concreto, pero llega un punto que te das cuenta que es que no sirve para nada. O sea, es gente que ya viene con su idea preconcebida y por mucho que le intentes explicar, pues va a seguir con lo mismo y es tiempo perdido. Entonces, bueno, en ese sentido, sí es cierto que es una cosa que vas aprendiendo con el tiempo y no merece la pena, no merece la pena. Merece la pena quedarse con las cosas buenas, con todo lo bueno que se puede aportar y que te pueden aportar, porque hay muchísima gente que aporta cosas muy buenas, pero nada más. ¿Y conocéis en algún caso los tres, gente cercana, amigos, amigas, que sí que hayan sufrido esto y lo hayan llevado realmente mal, que incluso han necesitado pedir ayuda o algo? ¿Conocéis algún caso así extremo? Yo de conocer como amigo no, pero he visto, bueno, a una persona a la que sigo, a la que, a una artista en concreto, a la que, pues, un servidor llegó hasta ir a la puerta de su casa. Bueno, yo sé de un chico, pero bueno, yo en mi caso voy a hablar de mí en concreto. A mí me venían todos los días a la puerta de mi casa, sin ir más lejos. El otro día, viendo un partido de fútbol, me empezaron a increpar y tuve un problema bastante grave. Creo que en este sentido no hay un límite de decir, vale, hasta aquí, o incluso me llaman todos los días al teléfono, número oculto, te llamamos. Cuando estuve con COVID en Navidades, me llamaron con número oculto diciéndome, hola, somos el rastreador, y no era el rastreador. O sea, es un continuo, que yo me lo tengo a risa, porque de verdad, si no, es que es inaguantable. Yo, por mi parte, claro, ellos al final, yo creo que como personaje yo estoy más expuesta, porque soy yo, yo para todo. Pero es que llegan a límites que no te esperas, o sea, para nada. Y, Fati, tal y como nos estás contando, en algún momento deciste, mira, yo esto lo dejo, paro un tiempo, tiro la toalla. ¿Te lo has planteado alguna vez? Sí, sí, porque yo me considero, y lo reconozco, soy bastante mentalmente frágil, vamos a decirlo así. Y viniendo de traumillas que a día de hoy considero que debería haber tratado profesionalmente y que intenté yo, a mi modo, superarlos, para mí esto fue como una terapia de choque. Fue como, vale, voy a exponerme, sé que la gente lo va a tomar o bien o mal y lo van a usar de una manera o de otra, tanto positiva como negativa, vamos a aprovechar esto para yo fortalecerme, ¿no? Y al final fue lo que hice, me sirvió para fortalecerme, aceptar cosas buenas y cosas malas, y pues a día de hoy me ha fortalecido mucho, la verdad. Bueno, pues nos alegra que sea así. Y quería preguntaros también por la relación, cuando habláis de lo que hacéis con vuestros familiares, con los padres y madres, o los abuelos a lo mejor, que alucían, pero ¿qué es esto de las redes sociales? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo lleváis vuestra relación con la familia y si entienden lo que estáis haciendo? Yo en mi caso la verdad que muy bien, o sea, al principio pues no lo entienden tanto, porque no, bueno, yo cuando empecé las redes no son lo que son ahora tampoco, pero no, yo siempre he tenido apoyo y siempre me han animado a hacer las cosas que he querido, y las redes son una plataforma brutal para eso, entonces en ese sentido jamás he tenido una queja ni nada por el estilo. O sea, todos encantados y genial. ¿María? Perdón, sin yo en mi caso igual lo mismo, o sea, sí, no he tenido ningún problema. Quizás, a ver, pues cuesta entender un poco el que puedas dedicarte a esto para una persona mayor, pero bueno, acaban entendiendo, al final es la vida de cada uno. ¿Y Fati? Yo desgraciadamente con abuelos no he compartido todo esto, pero con mis padres sí, con mis hermanas mayores, que yo soy una pequeña de tres hermanas, y al principio fue un poco chocante por el hecho de que, claro, yo lo dejé todo para dedicarme única y exclusivamente a esto, entonces mi padre, que es un poco más duro, fue como que, bueno, tenía, yo creo que realmente era miedo, por el hecho de, vale, te vas a dedicar exclusivamente, yo espero que te funcione, simplemente, pero como que es más rudo en ese sentido, pero por miedo. Mi madre, tengo demasiada confianza con ella, hablo todo con ella y está súper contenta, me ve todos los vídeos todos los domingos, todo lo que hago está súper emocionada, le encanta, y bueno, cuando escribí el libro, mi padre, que lee muchísimo, se volvió, vamos, o sea, fue el primero en comentar todo, se movió por todo el pueblo para hablar con todo el mundo, mira que eliges algún libro, está como súper orgullosa, así que yo creo que al final solamente hemos sacado cosas positivas y verles la cara de felicidad al haber realizado este tipo de cosas es lo que más llena. Tenemos ahora un, no sé si es un problema, pero bueno, que si tú haces la típica pregunta a muchos jóvenes de qué quieres ser de mayor, lo típico antes, yo qué sé, pues abogado, médico, astronauta, por soñar que no quede, y ahora muchos dicen, yo quiero ser influencer, quiero ser instagramer, quiero ser youtuber, ¿eso lo consideráis un problema o creéis que es algo normal? Porque hay gente que se asusta y dice, es que no puede ser que la aspiración de una persona sea ser popular en redes sociales, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, sobre todo porque yo siempre he sido de la idea de que si tú pretendes hacer algo, no te va a salir igual que si no lo pretendes. Yo creo que si yo, por ejemplo, a día de hoy tengo libros y tengo pues esta gente en redes, es porque me lo pasaba muy bien, compartía las cosas, lo disfrutaba y no, jamás hubiera pensado en sacar un libro, jamás hubiera pensado en que me siguieran más de 100 personas, y entonces creo que para mí la clave siempre es pasártelo bien, disfrutarlo mucho, y lo que tenga que llegar, llegará. Es que por mucho que digas quiero ser, pues puedes intentarlo, pero las cosas forzadas yo siempre he pensado que funcionan peor. Entonces yo creo que lo mejor es eso, disfrutar, que las cosas evolucionen, y si tienen que evolucionar mucho, evolucionan mucho, si tienen que evolucionar poco, evolucionan poco, pero es lo que tenga que llegar. Simplemente disfrutando creo que es mucho más fácil todo. Yo en mi caso, pues, creo que a mí tener popularidad en redes no me da ningún sueldo, o sea, yo no gano dinero teniendo popularidad, gano contactos, eso sí, pero al final es el trabajo el que me da de comer, o sea, supongo que hay una profesión que es la influencer, pero no es mi caso en este caso. Yo aunque tuviera tres millones de seguidores, me iba a repercutir lo mismo. Bueno, yo creo que a día de hoy está como un poco, vamos a ver, tiene todavía que formarse, que forjarse esa idea de como profesión, porque mucha gente no lo tiene claro, pero sí, realmente es una profesión, ser youtuber, es una profesión que yo creo que en un futuro, quizás estoy ya extrapolando un poco, pero yo creo que se estudiará cómo ser influencer, o sea, que habrá una carrera o un ciclo, vamos a ponerle un nombre, por así decirlo, de que la gente estudie para ser esto. Esto al final, a mí personalmente, no sé a ellos, me lleva a un continuo desgaste de tiempo, de horas, de pensar ideas, de pensar qué es lo que vas a decir en los vídeos, porque no todos son en el día a día, o un blog 24 horas, o lo que sea, sino que también tienes que planificar, establecerte las semanas, las campañas publicitarias, X marcas que quieran colaborar, esta noche tengo, hoy por ejemplo tengo una entrevista, esta noche tengo que hacer el directo, entonces al final todo ese tipo de cosas salen de aquí, y yo en mi caso soy la única persona que hace absolutamente todo, entonces todo eso también tiene, porque no puede ser estudiado, y el día de mañana establecerse como una profesión, aunque a día de hoy ya lo sea, y que la gente vaya entendiendo esa idea. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que por mucho que quieras tiene que salirte, quiero decir, es una cosa que tiene que ser natural, no puedes intentar ser influencer, tienes que ser tú mismo y luego, pues a lo mejor lo eres, entonces claro, es un tema complicado. Entiendo lo que me dices, pero al final, o sea, quiero decir, puedes valer o no, pero al final tú puedes dedicarte igual, quiero decir. Ah, sí, sí, claro. Eso es, un dentista, a lo mejor ha estudiado, y no se le da bien, pero lo ha estudiado y tiene que ejercer, claro, sí, sí. Con un dentista buenísimo, entonces yo creo que en este caso es lo mismo, quizás no valgas, que hay mucha gente que lo intenta, y al final pues no, mira, o no puedes directamente, y dices, pues esto no me gusta, yo cuando empecé a volar dije, ostras, ¿cómo voy a aguantar todos los días en un avión cuatro vuelos? Sube, baja, sube, baja, pero antes de hacerlo por primera vez no sabía cómo iba a ser. Entonces yo creo que esto al final es lo mismo, tienes que probar, obviamente habrá personas válidas y personas que no, pero sí. Y lo que sí parece que esto es algo que tiene una fecha de conducía, que es efímero, que no se sabe, uno puede ser médico o profesor, y sabe ser médico y profesor toda la vida, pero en vuestro caso esto puede terminar algún día, porque una vez estás en la cima y otra vez puedes estar abajo, eso es un miedo que tenéis, o un temor de que esto algún día se va a acabar, que hay mucha gente que sí, que igual que un gamer por ejemplo, un gamer sabe que a los 30 años, se acabó su carrera, ya no va a poder seguir. ¿Eso os preocupa o preferís no pensar en el futuro? Yo la verdad es que siempre he intentado vivir el día a día, porque como no lo pretendía y no sabía que iba a suceder, pues tampoco me dio tiempo a pensarlo. Entonces desde el minuto uno siempre he intentado disfrutar cada minuto, cada libro, cada firma, cada situación, cada conversación con alguien que en mis libros le han dicho algo, y ese es mi pensamiento todavía a día de hoy, cada vez que sale un libro mío lo sigo disfrutando mucho, unos lo comprará más gente, otros lo comprará menos, pero la verdad que para mí lo único importante es pasármelo bien, que se pueda mantener una línea el mayor tiempo posible, pero intento no pensarlo mucho tampoco. Es que si piensas mucho más allá, pues terminas por no disfrutar lo que pasa ahora mismo. Entonces, bueno, ha ido pasando el tiempo, en mi caso, han ido pasando los libros, estoy contento y no tengo intenciones de que se termine. Yo estoy con defensa en ese caso. No pienso en que se vaya a acabar porque considero que si tú peleas por lo que quieres y lo disfrutas, pues acabarás consiguiendo tu lugar desde donde estés. Y si el día de mañana se acaba, pues ya buscaremos otra cosa que hacer. O sea, a mí, yo me imagino que ha sido un boom, pero que ahora encontrará su lugar y también, pues se podrá encontrar una línea en la que permanecer. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que a un gamer a los 30 años se le vaya acabando. Al final se trata de reinventarse, de saber qué es lo que quiere el público, dónde te sientes cómodo tú y tengas la edad que tengas. Puedes seguir jugando a los juegos si es lo que te gusta o puedes transmitir otras ideas que a lo mejor aporten también otro tipo de contenido, pero que tú sigas haciendo lo que te gusta. Yo tampoco pienso en el futuro, voy viviendo el día a día porque si no, ya me hago bien pensando en la semana que viene, imagínate dentro de dos años. Entonces, hacer lo que nos guste y cuando, pues lo que dice María, cuando termine, pues a otra cosa mariposa, buscar otro tipo de cosas que nos permitan esta estabilidad. Hay un gran debate sobre la privacidad, de lo que aceptamos cada uno cuando estamos en las redes sociales y que casi nadie se lee, bueno, yo no conozco a ninguna persona que se lea las condiciones, esto es típico que cuando tú descargas algo y te dice, lea las condiciones, acepto y sigo adelante. Aunque con esto de la privacidad, vosotros la vigiláis mucho, o sea, tenéis en cuenta todo eso o hacéis como cualquier persona normal, de yo instalo todo y lo que será, será. Bueno, a ver, yo intento compartir, si comparto algo de otra persona, pues intento mencionar a la persona y la verdad es que yo siempre he ido un poco por libre, entonces no, procuro no, no, no hacer nada que esté fuera de lo, de lo establecido y nada más sobre ese tema, la verdad es que tampoco controlo mucho, ciertamente. Yo, pues, yo no entendí muy bien la pregunta, no sé si te refieres bien a las... Yo tampoco, la verdad. La culpa es bien, perdón, perdón, es que mezclé dos tipos de cosas, uno es el tema de la privacidad, si no tenéis el miedo a compartir todo vosotros y que a lo mejor algún día esto se os venga en contra y también el sentido de que aquí cada uno, puede instalar multitud de aplicaciones que tú estás vendiendo tu vida, básicamente, o tus datos. Yo si, por ejemplo, te bajas WhatsApp, te está diciendo yo quiero entrar en tu cámara, quiero entrar en tu micrófono, si eso, sois conscientes de esos riesgos, si os da igual o vais para adelante o ya en una posición en la que estáis, eh, lo miráis con cuidado y dice, a lo mejor no acepto y me voy a otra aplicación, que sea, que es menos invasiva, digamos, con los derechos. Ahora no sé si me expliques mejor o no. Claro, sí, a ver, yo creo que que esto es un poco como, bueno, ya, ya, ya le dejé a esta aplicación que entre en mi cámara y mi micrófono, ¿qué más da? Ostras, si ella puede y puede en todos. No sé, yo me fijo en algunas, pero en otras no, la verdad. Yo no le doy mucha importancia, la verdad, pero, en sí, a nivel de seguridad, más que de privacidad, sí que tengo un poco de, de miedito, porque ya no es la primera vez que me intentan entrar en el correo, intentan entrar en mis cuentas, pero, al final, es que, ¿qué vas a hacer? repones toda la seguridad posible, pero tema cámara y todo esto, no le doy importancia por dedicarme al mundo de las redes sociales, no tengo un especial cuidado, por así decirlo. Yo, además, quería añadir que, que yo, en mi caso personal, pues, sobre mí o mi vida, la verdad es que no comparto gran cosa, mis redes son mis libros, prácticamente, entonces, claro, en ese sentido, mi privacidad, pues, es más, más grande, porque yo, yo soy yo mismo quien no lo comparte, y luego, referente a una cosa que se me quedó pendiente de antes, que se lo escuché a María, es el tema de, de que la gente se apropia de, de tus cosas, ¿no? Eso lo iba a tratar de, después, te has adelantado, lo iba a decir, vale, me parece interesante, una pregunta rápida, cada uno de los tres, vosotros, cuando no estáis usando el ordenador, o el teléfono, ¿tapáis la cámara? No. Del teléfono, sí. ¿Y del ordenador, no? No, yo no la tapo, o sea, del ordenador, si acaso, pero... Vale, no, es que dice que es fundamental hacer esto, Fatih, ¿tú lo haces o no? Yo tenía un amigo, que incluso, él hizo una empresa, que se llamaba, si no me equivoco, ahora se me va a meter la taza, Paus, que eran como unos, unas pegatinas para poner en la cámara del móvil, en las cámaras, para precisamente evitar eso, ¿no? que ser espiado, por así decirlo, pero yo sinceramente, creo que comparto tantas cosas, tanto, 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 y me expongo tanto, porque yo al final, es mi día a día, yo, todo, no le doy importancia a eso, porque digo, va a haber algo que yo, que no muestre yo, que va a salir de algún sitio, que alguien pueda ver, o sea, al final estoy dispuesta 24 horas, no, ni siquiera pienso en eso, cuando me relajo, pienso en dejar absolutamente todo, y no estar pendiente de nada. Pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria, y regresamos hablando sobre este debate sobre las redes sociales.